... Hay 7.000 millones de personas en este planeta. Pongamos que el 55% de esas personas son mujeres. Eso nos deja una cifra de... ...3.850 millones de mujeres en el mundo. 3.850. Si a ese número le restamos las lesbianas, y hay quien dice que es un 10%, aunque hay otros que opinan que no llega al 6%, así que lo vamos a dejar en un 8%, nos quedan 3.542 millones de mujeres heterosexuales en el mundo. De esas eliminamos a las chinas, porque no te gustan. Cada uno tiene sus maneras. Eso es quitar 780 millones de chinas. Aún así, nos siguen quedando 2.762 millones de mujeres. Como no eres una saltacunas y te va el rollo mature, eliminamos, en esta última cifra, las que tengan menos de 18 y más de 40 años, que resulta ser un 30% de la población. Ese 30% nos da como resultado 828.600.000 mujeres. 828.600.000 posibilidades en todo el mundo. Asumamos, porque eres un romántico, que en el mundo hay una mujer ideal para ti. Vale. Asumamos también que esa mujer coexiste en tu misma época. Mucho asumir. Pero venga. El resultado es que hay 828.600.000 mujeres que podrían ser tu mujer ideal. ¿Tienes idea de cuál es la probabilidad de encontrarla? Ya te lo digo yo. La probabilidad de encontrar a esa mujer perfecta para ti es del 0,00000012%. Muchos ceros, ¿verdad? Para que te hagas una idea. La probabilidad de que te toque la primitiva es de 1 entre 14 millones. Es decir, es 60 veces más fácil que te toque la primitiva que encontrar a tu mujer ideal. Y ahora piensa. ¿Cuántas veces te ha tocado la primitiva? Así que te hago una pregunta. ¿Crees que vas a tener la suerte de que la mujer de tu vida, aquella cuya probabilidad de encontrar es, te recuerdo, del 0,00000012%, repito, ¿crees que vas a tener la suerte de que viva en el edificio de al lado, vaya a tu clase en la universidad o sea tu compañera de trabajo? Yo creo que no. Así que olvídate de lo de la media naranja. La mujer con la que pasarás el resto de tu vida no es tu media naranja. Es, dentro de la fruta que te gusta, la que tenías más cerca. ¿Cuál era la pregunta? Que si quieres a Cristina hasta que la muerte os separe. ¡No! ¡Gracias!